Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Profesionales Latinos en Acción. Este espacio que CI Canadá trae para usted, donde historias inspiradoras de latinos que están haciendo cosas maravillosas en este hermoso país, nos ha abierto sus puertas a emigrar. El día de hoy, Francisco Marulanda, nacido en Cali, Colombia, donde estudió comunicación en la Universidad Javeriana, para luego ejercer en áreas del marketing, de servicios educativos y como consultor en comunicaciones corporativas. Hola, sí, soy Pacho Marulanda. Inicié compartiendo mis covers y pensamientos a través de Facebook bajo un pseudónimo. Ahí empezó mi primera aventura. Muchas cosas han sucedido. Bienvenido, Pacho Marulanda. ¿Cómo estás? Muy bien, Wendy. Muchas gracias por la invitación. Contento de conocerte, de conocer a tu audiencia y poder compartir un poco de mi experiencia, pero especialmente de información que creo que va a ser de mucho interés para la comunidad inmigrante latina. Exactamente. Pacho es lo que se le llama un influencer, ya que comparte información y contenidos a través de redes sociales e incluso tiene su propio sitio internet. Es por esta figura e influencia que se le invita a ser el encargado de promover la francización de los latinos concretamente a través del organismo Aquellos Inmigrants del West de Montreal. Así que, Pacho, dime, ¿cuál es la función de este organismo? Bueno, Aquellos Inmigrants del West de Montreal es un organismo que básicamente lo que busca es acompañar a la comunidad inmigrante. No solamente la latina, por supuesto. Tenemos usuarios de diferentes nacionalidades. Y este organismo lo que busca es indicarle a las personas cuál es el paso a paso a seguir en ese proceso de integración, aquí en Montreal especialmente. ¿Cuál es ese paso para no pisar en falso? ¿Sí? Ofrecer esa información oportuna de una fuente real. No poner a la gente a embolatarse y a perderse preguntando aquí y preguntando allá. No. Un lugar donde esté la información puntual, verídica, necesaria. Una organización que los conecte con el aprendizaje del idioma, que los conecte con un profesional en asesoría psicosocial, porque este proceso de inmersión, de integración, pues también trae unas cosas complejas, uno como ser humano viviendo este proceso de integración. Te conecta con experiencias donde puedes conocer otras personas que están en tu mismo, en tu mismo, tu misma condición, como recién inmigrante, donde se comparten miedos, donde se comparten expectativas, donde, ¿sí? Es un organismo que básicamente busca acompañar. Perfecto. Bueno, y desde tu experiencia personal, ¿qué tan importante es el dominio del idioma del país donde se emigra? Es esencial, es esencial. Mira, desde mi experiencia personal, yo llego aquí bajo la figura de apadrinamiento, me casé. La historia es más larga, en el canal de YouTube la pueden ver para que la chismoseen. Claro que sí. Pero, yo llego acá con cero francés. Ahora me encuentro en el norte del continente, a kilómetros de distancia de mis padres, mi hermano y mis amigas. Desconozco el idioma que se habla, pero he conformado la mejor familia del mundo. Aquí empieza una aventura digna de contar y gozar. Si me preguntan, ¿tú qué recomiendas? Pues lo ideal es que si uno llegue aquí con una base, ¿sí? Claro que sí. Y que uno la pueda perfeccionar aquí con el programa de francización. Sería lo ideal. Claro que sí. Pero las historias son tan diferentes. Cada persona tiene una historia diferente. Lo importante es que aquí en Canadá, especialmente en la provincia de Quebec, el mismo gobierno, el mismo estado, te favorece el aprendizaje del francés. Tú puedes acceder, es gratuito. Muchas veces la gente está desinformada y no sabe a dónde acudir, cuáles son los que tienen el mejor programa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y podrías platicarnos de una historia negativa que te haya pasado personal de no ser acreedor del idioma que te haya sucedido? Pues mira, yo pienso que negativa, negativa, como tal, no la he vivido, afortunadamente. Qué bueno. Pero sí, digamos, en esos primeros años, especialmente el primero, sentía mucha frustración. Bueno, te platicaba fuera de cámara, por ejemplo, el ver a tus vecinos, que son gente súper agradable, súper querida y que te saludan y que tú no puedes seguir la conversación porque no dominas el idioma. A mí me frustró mucho. Sí. Me frustró mucho. El que tienes que ir a hacer una compra, algo, y no dominas el idioma y tienes que depender, por ejemplo, de tu esposa, a mí me frustraba mucho, ¿sí? Afortunadamente, digamos que con el inglés hay veces uno se defiende. Si la otra persona sabe inglés, bueno, uno se defiende, sin decir que hablo inglés a la perfección. No, pero digamos que me defiendo. Un poco. Pero sí, esas son como las situaciones que me confrontaron. Bueno, ¿y qué beneficios de integrarse para poder superarse en Canadá? ¿Cuáles son los beneficios al integrarte en esta comunidad, en este país? Mira, y creo que de los beneficios, esto no es solamente como colombiano, sino como cualquier latinoamericano. En el momento de llegar a Canadá, inevitablemente tú sientes la diferencia en la calidad de vida. Calidad de vida se traduce en la lógica de la ciudad, en el tiempo que tú le puedes dedicar a tus hijos, a tu familia, el tiempo que puedes dedicar para tus hobbies. La seguridad es algo esencial, es algo invaluable. La posibilidad de vivir tranquilo, sin necesidad de, vamos a cerrar las ventanas, vamos a cerrar el balcón, porque si no se nos entran los ladrones. No, bueno, aquí también roban, por supuesto, como en todo lugar del mundo. Pero digamos que es muy diferente, y hay que decirlo, es muy diferente al contexto latinoamericano, donde muchos sí vivimos con mucha prevención, con mucho temor. Esos son de los grandes beneficios que he encontrado en mi experiencia al vivir aquí en Canadá. Pues sí, así es. Y bueno, además de este organismo en el que estás, hay más organismos como este, ¿cierto? De acuerdo. Todas las ciudades, los suburbios, generalmente cuentan con este tipo de organismos. Algunos con menos servicios, otros con más servicios, como aquellos y mis randeles de Mongeal, que de verdad, les cuento, si tienen la oportunidad de ingresar a nuestro sitio web, vean, todo el portafolio es muy completo. ¿Podrías mencionarnos el sitio web? Claro, es www.aiemont.com. Perfecto. Mira, hay servicios desde el adulto que recién llegó, hasta un servicio para los abuelitos, los papás que vienen de visita, para visitarlo a uno en el verano, digamos. Es tan completo el portafolio, que realmente nuestros usuarios se convierten en familia del organismo. Es muy bonito, es muy bonito. Perfecto. Pues muchas gracias, Pacho. No, gracias, Wendy. Y ustedes, de verdad, agradecerles el espacio e invitarlos, que se acerquen al organismo. Claro que sí. Hoy la francización, especialmente hablando, es una oportunidad que tenemos todos los inmigrantes. Es un derecho que incluso tenemos aquí. Es gratuito. Hoy hay una novedad que se informó hace poco. Seguramente ustedes están enterados. Hoy los estudiantes internacionales, o sea, la persona que viene acá a estudiar inglés, estudiar una maestría, un pregrado, lo que sea, incluso si se viene con su cónyuge, puede acceder hoy ya a la francización. Eso es una novedad. Eso no existía. Eso sucedió hace cuestión de unas semanas. Ya en el organismo se están ofreciendo los cupos, ya se abrieron inscripciones para la sesión del 30 de septiembre, y tenemos tiempo completo, tiempo parcial. Es decir, no hay excusa para nuestros franceses. No hay excusa, exactamente. No hay excusa. Pues ya lo saben, síganos en nuestro sitio web para que así sean acreedores de todas estas facilidades de este organismo que nos presentó Pacho y de otros más que podemos informarle. Muchas gracias, Pacho, por tu presencia. A ti, a ti, de verdad. Estoy muy contento de haber compartido este espacio y que hayan este tipo de espacios para ofrecer información importante, información relevante para la comunidad inmigrante. Exactamente. Pues nos vemos en una emisión más de Profesionales Latinos en Acción. Hasta la próxima.